La importancia de una persona es cuando deja una marca dentro de la sociedad. La maestra Elia ha sido pieza fundamental en esta legislatura y en el desarrollo legislativo de Durán. Si podemos describir la palabra compromiso y eficiencia, en el nombre de una de las personas de este Congreso, me atrevo a decirlo, que es justamente Elia Tobar Valero, una persona con disposición, una persona que siempre trabajó a favor de Durango y sobre todo de la comarca lagunera. Su paso por esta legislatura del Congreso del Estado dejó una gran huella. La diputada Elia presentó iniciativas de ley a favor de las mujeres para una vida sin violencia, realizó pronunciamientos por la prevención y atención temprana para prevenir muertes en mujeres por cáncer. Fue partícipe de todos los temas y mostró mayor preocupación en las necesidades de los duranguenses, manifestando mayor interés por el desarrollo de los niños, mujeres y grupos de mayor vulnerabilidad en nuestro Estado. Lo más grato que nos deja es el recuerdo de una mujer íntegra, de valores, recta y fiel a las causas justas. Si me pidieran definirla, lo haría como una guerrera social. Una mujer de altura que buscó en la política que todos hiciéramos lo posible y que todos debíamos de hacer lo posible para mejorar la vida en Durango. Y no existen palabras que puedan hacerle justicia por todo aquello que significa nuestra amiga Elia, para su familia y para todos los que tuvimos la fortuna de haberla conocido. Yo tuve esa fortuna, tuve la fortuna de conocerla de manera personal y sé la calidad de ser humano que fue y que siempre ponía como ejemplo, siempre ponía como ejemplo a las personas que más amaba, a su familia. Era su motivación diaria, cada mañana, porque aquí nos lo decía. Quiero que este día no sólo sirva como un homenaje, sino que sepan que al margen de esta labor legislativa que compartimos, en nosotros, podría hablar no solamente de mi grupo parlamentario, sino de todos, tienen amigos, le diría al esposo y a las hijas, a los hijos, en nosotros tienen amigos que siempre estaremos disponibles para poder ayudar en cualquier cosa que se requiera, porque era lo que siempre nos decía la maestra Elia, lo más importante que ella tenía era su familia.